En la UGEL Alto Amazonas, ya estamos listos para el buen inicio del año escolar dos mil veintiuno. Desde el lunes quince de marzo, directores, docentes y estudiantes de todos los niveles, volveremos a encontrarnos con el mismo compromiso de hacer de la educación en Alto Amazonas, una de las mejores de la región Loreto, con maestros capacitados para el logro de mejores aprendizajes. El director, profesor Rafael Rengifo Ruiz, saluda el retorno a clases de los estudiantes de todos los niveles, dando inicio en la modalidad virtual, de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Educación. Lunes quince de marzo. Buen regreso al año escolar dos mil veintiuno. UGEL Alto Amazonas, trabajando por mejores logros de aprendizajes. UGEL Alto Amazonas, trabajando por mejores KONSTANOS,